Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Castlevania Symphony of the Night, el gameplay. En la última ocasión hicimos un pequeño videito, bueno, un poquito concluyendo la historia, lo que es el History Mode. Le ganamos a Drácula en el castillo volteado y bueno, ya vimos ahí todo el speech y el... I am the wine, es I am the wine? Sí, I am the wine es la música del final, los créditos y bueno. Les hablaba sobre el completar el castillo del 300%, que no había logrado pues ningún avance. Vieron ahí que completé, intenté hacerlo de muchas maneras, pero he visto ahí investigando otra manera de salirme. Es utilizando la Twin Brothers, el familiar ahí que es la espada, el brother, el sword. Para empezar lo que necesitamos es ponerlo en nivel 90 o más, sí, y va a salirle un filo medio brillante. Lo primero es obtener la magia, que es Twin Brothers, es World Brothers, perdón. Que es esa magia que es como una semicircunferencia hacia arriba, dos segundos, hacia abajo del cuadrado. Según lo que he leído, debería hacerlo, estamos en esta parte que es la parte de la capilla, ahí como se dan cuenta que ya ha salido un poquito. Vamos a hacerlo, pasando las escandinatas en el castillo volteado. En el castillo normal también se puede, entonces vamos a hacerlo para que lo vean. Primero la magia de Twin Brothers, a ver si me sale, y ahí, que pase toda la animación, y me voy caminando, 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 y me salvo. Y sí, pues, así sí salimos. Entonces, ya podemos decir, que estamos afuera, y si se dan cuenta el mapa se va coloreando de blanco por la parte externa. No sé hasta dónde puedo llegar con esto, porque me da miedo romper el juego, porque en realidad esto no es... ¡Ah, ahí viene esa cosa! ¿Qué quieres? No molestes. Los imps se salen para matarme, imagínense. ¡Oh, oh! Vamos a tratar de salir lo más posible. Ah, sí puedo ir por arriba. Te voy a ir por acá arriba, a ver si puedo investigar más. No, no sale nada aquí. Arriba que hay, no hay nada. Dice chuchuchu, a ver, que si voy de frente, ¿qué hay? Me voy por arriba, ¿puedo avanzar? Sí puedo. En cualquier momento se me acaba el mana. Ojo con eso. ¿Puedo irme por acá? No, por ahí ya no puedo ir. Acá abro, no, no abro nada. Y aquí, ¿puedo caminar por arriba? A ver. Sí puedo caminar por arriba. ¡Ja, ja! ¡Qué buena! A ver, por acá. Acabamos de romper el juego oficialmente, más de lo que ya estaba. Esta no es la única manera de salir, como les había explicado. También puedo salir con el G-Refresh, pero no me sale. Ya salí por aquí, ¿ahora puedo salir por otro lado? No. A ver, voy a tratar de bajar. ¿Qué pasa si me voy más arriba? A ver, vamos a subir ya. Sí creo que puedo ir por allá, por la escalinata, porque yo he visto en algún lado que sí se puede. A ver, vamos a subir más, 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 más. ¿Se puede avanzar por abajo? No. Sube, sube, sube. Vamos, vampiro, vamos, vampirito. Ah, no les digo. Cuidado que no se ataque esa cosa. Bueno, me da la espada ahí que nos cubre bien. No puedo avanzar por allá. Este, ¿cómo voy para allá? Regreso. ¿Me caigo? No me caigo. Dejé de ser vampiro. Y él automáticamente avanza. Voy por aquí. Genial. A ver, y ya estoy pasando. ¿Llego? No llego, a ver. Por acá arriba y... No, no, no. Otro para los rayos, los rayos, los rayos. No, no los rayos. A ver, a ver, ¿por aquí puedo avanzar? Sí puedo ir por aquí fuera. Lárgate, imp. No molestes. No molestes. Cúbreme por su espada. ¿Qué es esto? Hay fuego afuera. Qué loco. O sea que esto está preparado a drede, ¿no? Bueno. Acabo de hacer el descubrimiento de mi vida. Los glitches son adrede. Bueno, algunos sí. Algunos son solo fallos de programación. Nos está dando mapa. Nos está dando bastante mapa en realidad. Vamos a hacerlo todo ya. Tengo mapa mal, ¿no? A ver, espérense. Ya que estamos en esto, vamos a usar todo lo necesario ya. ¿Cuál era? ¿Cuál era la que me daba mana? A ver, era un... Un frasquito. Un frasquito, un frasquito así delgadito. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Este. Pero tengo que hacer alucar. Oh, oh. No voy a poder consumir esa nota. Oh, oh. Ahora, pe. Sí, pues, ahora. ¿Qué hacemos? Se malogra el buggy. Adiós. Debe pensarlo antes de meterme por acá. Oh, oh. ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que me regresen afuera? Pues no. O adentro, mejor dicho, de castigo, ¿no? Y sigo de velando. Y sigo de velando. Ah, sí. Sí puedo hacer eso también. Suelto un toque de vampiro. Consumo el mana prince. Y sigo avanzando. No hay problema. No hay problema, Willy. Vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir más. Sí, no veo nada en realidad, pero este mapita me va a ayudar. Vamos a ir por acá. Un poquito más arriba. De frente. De frente. Y por acá. Listo. No sé todo el cuadrante. A ver ese cuadrante. Alzamos un poco. Subimos un poco más. Y ya tenemos todo. Acá está la punta de la torre. Ajá, bonito. ¿Puedo subir más? Pasamos que si estoy por fuera así. No, no, pero ahí es tierra. ¿De dónde vas a ir, Willy Peter? Ya, voy a soltarme. Voy a dejarme caer a ver dónde me llevo, ¿ya? Se rayera. No se rayan nada. Pero es que no hay dónde ir tampoco, pues. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Por qué le agarran mis perritos? Vamos a ir por abajo. Vamos a ir por abajo. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Aquí estamos en la parte de abajo. Seguimos por acá. Y por aquí regreso. Sí, pues ya está. Ya está esa parte, por lo menos. No puedo hacer la parte de ahí abajo. ¿Por qué será? ¿No puedo hacer por acá? A ver. No puedo bajar más, ¿no? A ver. Sería interesante bajar. A ver. Ahí me caigo. No, no puedo bajar más. Porque si bajara. Podría entrar por allá. Entra por ahí por abajo. Elimine ese espectro en el juego, por favor. Ah, me ataca, me ataca. Cuidado. Me caí. Acabo de rayar el juego, pero acabo de rayar el juego. No debí jugar con fuerzas mayores a mi posibilidad. Acabo de... Acabo de perder el control de Lucardo. Sí, acabo de perder el control de Lucardo. Sí, no puedo hacer nada. Me dejó ahí en la esquinita. Eso pasa por jugar con... Bueno. Cómo se rayó. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero ya salimos del mapa. O sea, ya sabemos cómo lograrlo. Voy a resetearlo nada más para seguir avanzando. Y voy a tratar de salirme por otros lados. Ya tengo una, por lo menos ahí. Eso debería ser, pues no. Un buen porcentaje. Asumo que un 3, 4%. Asumo. Nada más. Voy a dejarlo por acá. Sí. La próxima voy a mostrarles todo lo que ha podido salir. Para que lo tengan ahí presente. Y voy a seguir tratando de hacerlo con el hard refresh. Porque sí se sale. En teoría sale con el hard refresh también. Nada más. Si les ha gustado el video, déjense un buen like. Comentario y todo lo que gusten. Siempre estoy presto a leer los comentarios y a... Y a responderlos, ¿no? Y a estar siempre en contacto. Les dejo mis redes también para estar ahí. Online. Tengo ahí... Subo algunas cositas retro siempre sobre estos juegos tan maravillosos. Y... Suscríbanse según no lo han hecho. Subo videos todos los días. Nada más. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.